Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo entero, miércoles 17 de enero de 2018. Estamos haciendo este video porque nos lo han pedido el extranjero para que contemos un poco cómo ha estado la situación de deslizamientos en Siloé con estas fuertes lluvias que han caído en los últimos días. Les contamos que no han habido deslizamientos fuertes en Mónaco, algunos deslizamientos muy pequeños, pero que no estaban al lado de casas. En Lleras, normal, si lo es normal, pues luego en Brisas de Mayo, todo ha pasado a la normalidad en medio de esta lluvia. Afortunadamente, no hay daños estructurales y no hay deslizamientos hasta el momento. Esto según la información de nuestro gestor ambiental, Etorpavio Espina, quien nos da el reporte de que la Comuna 20, Siloé, está totalmente tranquila. Y no han existido ningún evento que haya que lamentar en esta loma hermosa de Siloé. Informe de cómo va nuestra comunidad acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, este miércoles 17 de enero de 2018.